Bueno, Alejandro, enhorabuena. Has ganado una crono, una crono importante. La has ganado aquí en Ponferrada, en un circuito muy selectivo de cara al Mundial. ¿Te veías tú ganador en esta prueba? Hombre, me veía que lo podía hacer bien, pero tanto como ganador, yo pensaba que no, porque entrenando por ahí por casa con Luis Le, lo veía muy motivado para la crono. Con Eloy Dorel también, luego mis propios compañeros como Izaguirre, Imanol y Castro iban a tope, a por ella, y bueno, yo creo que al final he conseguido la victoria. La parte final me favorecía bastante y contento. ¿Cuándo te has visto ganador? Pues una vez que antes de empezar la parte final iba con el mismo tiempo que todos. Pero bueno, siempre subiendo me viene mejor. Y bueno, esta crono me imagino que de cara al Tour te supondrá mucho. Sí, yo creo que sobre todo me da motivación.